El Intendente Municipal Pablo Javier Zurro, acompañado por la Secretaria de Desarrollo Humano, Natalia Avanz, y la Directora de Discapacidad, Soledad Fossat, entregó un importante subsidio a Panadería El Futuro. El mismo será utilizado para seguir mejorando las instalaciones de la institución. Pablo Zurro expresó, «Siempre es un placer recibir a los chicos y directivos y que me cuenten sobre las actividades que realizan y los proyectos a futuro». «Siempre es un placer recibir a los chicos y directivos y que me cuenten sobre las actividades que realizan y los proyectos a futuro.